¿Qué es el equipo de la provincia? ¿Qué es el equipo de la provincia? O por algún famoso, pero la verdad que me llamó la atención ese afecto y ese cariño recogido a lo largo y a lo ancho de Misiones por Misioneros. Muy, muy, muy expresado, ¿no? Muy expresado. Diego, recuérdele a la gente que nos está escuchando en toda la provincia su historia política, porque usted fue intendente, fue diputado nacional, diputado provincial. Cuéntenle. Hace 24 años que estoy, empecé en el año 95, tenía ganas de aportar algo a la comunidad, empecé con un grupo de amigos, nos involucramos en política y empecé como concejal, año 95. En el 99 fui cabeza de lista de diputado provincial, fui el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara y vicepresidente primero. Bueno, del 2003 al 2007 fui diputado nacional, cabeza de lista también. Del 2007 al 2011 volví a ser diputado provincial, cabeza de lista de nuevo otra vez, fui vicepresidente de la Cámara. Y en el 2011 volví a LEN, después de, a pesar de que no tengo un perfil legislativo, nunca elegí el cargo. Y cuando me decían, me pedían que esté, estaba. Y después del 2011 volví a LEN como candidato que mi equipo me había elegido, el equipo que yo había formado también. Y fui candidato a intendente. Y, bueno, me eligió la gente, confió en mí, volvimos a repetir el mandato y ahora el 10 de diciembre culmino mi mandato de intendente, vale decir, los 24 años que tengo en política. LEN es un municipio que resalta siempre por el orden, porque va creciendo, porque consiguió obras. Usted me, me acuerdo que en otras entrevistas me contaba la gestión que hacía en Buenos Aires, justamente para conseguir las obras necesarias, ¿no? En la anterior gestión, digo, cuando gobernaba el kirchnerismo, y supongo que lo habrá seguido haciendo durante esta gestión, aunque quizás fue un poco más difícil en esta, ¿no? Sí, lo que siempre hicimos nosotros, primero las obras, las obras de infraestructuras básicas que nosotros hicimos en LEN lo hicimos a través del gobierno provincial de la renovación. Lo que gestionamos algunas veces, sí en Buenos Aires, y de alguna vez que hablé con usted, fue el tema de viviendas, que alguna vez se ofreció que en este gobierno, sobre todo, que íbamos a planificar un barrio distinto, diferente, con fondos de nación. Siempre las viviendas hicieron con fondos de nación. No pudimos hacer ninguna. Ni una, claro. No pudimos hacer en este periodo. En el anterior, sí, hicimos mucho. Hicimos casi mil viviendas en lo que va con rural, viviendas urbanas, todo lo que tiene que ver con misioneritas, misioneritas dispersas, en cambios de techos y cosas, que bueno, eso hicimos muchísimo. Entonces pudimos avanzar. Y lo que hicimos muchas gestiones fue con el tema de las cloacas, que además quedó aprobado y estaba en el presupuesto las cloacas de Aristóbulo Olvalle y de ALEM, que finalmente tenían que hacerse ahora y tampoco pudieron hacerse. Que son por ahí los reclamos que le vamos a llevar a Buenos Aires ahora en la calidad de diputados nacionales. Entonces, no para mí, estuve en el Dorado también, eso tiene que ser amplio para toda la provincia. Me decía la gente del Dorado también que tenía muchas necesidades parecidas de agua potable y cosas que tienen que terminar de resolver. Y en Iguazú exactamente lo mismo, ¿no? En el tema de, ellos estaban, habían proyectado, coordinado, en Puerto Iguazú que estuve el viernes, una planta potabilizadora de agua que no pudieron hacer por los recursos. Y en Iguazú es fundamental, una ciudad turística que crece. Ahora llegó un vuelo internacional de cielo abierto que me parece espectacular. Le damos una al presidente Macri que está buena en la inversión que hizo ahí en, obviamente en Iguazú con el aeropuerto muy moderno. Pero bueno, los reclamos del resto tienen que llegar. Justamente para no tener que ir todo el tiempo a Buenos Aires y gestionar y gestionar, es que la renovación quiere reclamar este fondo de reparación, así como lo tuvo Buenos Aires, para poder tener recursos que le permitan a Misiones generar sus propias obras, ¿no? Sin duda. Además, Misiones debe ser mirada como lo es, una provincia distinta, diferente al resto de las provincias del país. ¿Por qué? Pues nosotros somos un brazo inserto entre nuestros países hermanos Brasil y Paraguay. Solamente tenemos frontera con la hermana provincia de Corrientes y con la Argentina. Vale decir, no solamente tenemos los problemas nuestros, internos del país, toda la inflación, las asimetrías, todo lo que tenemos con el país central, más las que tenemos con Brasil y Paraguay. Fíjense usted acá, estamos mirando el puente desde acá donde estamos, ¿no es cierto? De aquí de Misiones Online. La mayoría de las veces el puente apunta para aquel lado, o sea que nuestras divisas van hacia el otro lado. Muy pocas veces se da la inversa y cuando se da la inversa ponemos todas las trabas a vida y por haber, para que no vengan de allá para acá. Parece que no queremos que vengan a comprar. No, es una cosa insólita nunca vista lo nuestro. Entonces creo que necesitamos una política fiscal distinta, diferente, que tenga una mirada distinta a una provincia clave como es Misiones. Que además nosotros también le reclamamos al gobierno nacional que van, para hacer la fase de la gente, podríamos hablar de cifras, pero tres pesos de impuesto a Buenos Aires vuelve uno. Eso también es insólito. Otra cosa insólita es que nosotros tengamos la misma coparticipación de cuando teníamos 500.000 habitantes, tenemos más de 1.200.000. Tenemos menos coparticipación que Formosa, menos que Chaco, menos que Corrientes, con más cantidad de habitantes. Entonces, este es un reclamo que si ustedes le escuchan al gobernador Pazalacua, está a gritos reclamando eso. Si le escuchan al próximo gobernador electo, que va a asumir el 10 de diciembre, Oscar Herrera dice lo mismo, el vicegobernador Carlos Arce dice lo mismo, y nuestro ministro Zafrán está permanentemente haciendo estos reclamos. A pesar de ello, Misiones se ha manejado bien, creo que ha demostrado solvencia la renovación para gobernar a través de su gobernante, y Pazalacua fue muy previsor en épocas justamente de crisis, y hoy es una de las provincias con menos deuda del país. Entonces, esto nos posesiona para cuando la crisis termine, que espero que sea pronto, que la inflación termine lo antes posible, que el país se reactive, que haya fuente de trabajo, que es lo que reclama la gente, y que podamos obviamente crecer como provincia joven que somos, y con la mayor cantidad de jóvenes del país. Diego, ¿y cuál es la fuerza que cree usted puede tener el gobierno provincial a través de sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación para hacer este reclamo? Porque, bueno, los candidatos a presidente por ahí, en época de campaña dicen sí, 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 es un compromiso, pero luego cuando llegan se olvidan, digamos. Pregunta clave de la suya, Gustavo. Hoy Misiones se ha convertido en una provincia también clave en el país. ¿Pero por qué? Porque en una Cámara de Diputados de 257 diputados, una onda de actos menores, siete bancas le pertenecen a la provincia de Misiones. Donde nadie además va a tener mayoría. Eso es lo que voy a decir justamente, esa es la clave. Hoy Misiones por primera vez tiene un bloque propio con seis legisladores. Ponen en juego cuatro. De repetir los cuatro, nosotros quedamos posesionados otra vez con un bloque de seis. Que para una Cámara y un gobierno que se va a instalar a partir del 10 de diciembre, es de fundamental importancia, porque el gobierno que entre va a necesitar consensos. Consensos para gobernar, porque la Cámara está muy dividida. Ya las provincias se fueron expresando. Y si el misionero entiende eso y nos empodera con esa boleta corta misionerista que nosotros tenemos y nos vota, así como votó el pasado 2 de junio, vamos a volver a reponer los cuatro diputados que ponemos en juego, que fueron clave en muchas cuestiones de manejo. Y no fue casual que los precandidatos como Alberto Fernández, como Juan Manuel Urtubey, hayan pasado por misiones. Porque los casi 500.000 votos, 500.000 votos que el misionero dio a la renovación, hoy a cualquier precandidato, obviamente, que le interesa y mira de otra manera a esta provincia. Además, cualquiera sueña con un proyecto político como el de la renovación, ¿no? Pero no solamente porque Rovira tuvo la sapiencia de armar esto, sino porque tuvo la sapiencia de hacer y decir, no están en la pelea estéril de ver qué cargo ocupa cada uno en el fracaso, interpretar el fracaso de los partidos políticos tradicionales, sino que acá, si ustedes hablan con cualquiera de nosotros, hablamos todo el mismo idioma, que tiene que ver únicamente con los intereses del misionero. Y eso es lo que distingue la renovación de otros partidos. Yo hablaba el otro día con Juan Manuel Urtubey, cuando estuvo Novera, y me decía Diego, porque fuimos diputados nacional del 2003 al 2007, me dice, lo que ustedes tienen acá, me dice, es algo que cualquiera de la política sueña, me dice, un proyecto consolidado donde la gente entiende, y ustedes así lo responden, que trabajan, pero codo a codo, y mancomunadamente con la gente también, para tratar de ir para adelante, a pesar de las crisis. Y eso se nota después a la hora de que la gente vota. Yo espero que la gente entienda cómo tiene que votar el próximo domingo. Exacto, dentro de una semana. Exacto, el próximo domingo, y que podamos repetir ese triunfo del 2 de junio, para que Misiones siga reclamando y creciendo como provincia distinta, diferente que es. Ahora Diego, y en este trabajo que estuvieron haciendo, la gente lo pudo entender, lo de la boleta corta digo, porque además esta semana se conoció el fallo de la Cámara Nacional Electoral que no va a permitir la boleta corta presidencial. Entiende, cuando se le explica entiende, porque entiende que nosotros vamos con esa boleta en respeto a ese voto que hizo el pasado 2 de junio, pero que además nos da la fuerza de que nosotros respondemos solamente al misionero, a nadie más que al misionero, y eso tiene que ver, obviamente, con una cuestión de que la gente está entendiendo eso y sabe que ya nosotros vamos a ir con una boleta que es solamente con nuestros candidatos a diputados nacionales y las otras boletas van a estar del presidente y de sus diputados nacionales. La va a tener que cortar, ¿no es cierto?, ponerla nuestra y ponerla del candidato a presidente junto, las dos boletas, dentro del sobre, para que se puedan computar. Y sabe clarito, porque la estamos explicando, que si agarra la presidenta completa y pone junto con nuestra boleta y la otra, es voto nulo para diputados. Claro. Entonces, eso es lo que no debe hacer y es lo que estamos explicando. No se puede poner dos categorías de distintos espacios políticos en un mismo sobre. No, no, se anula el voto, en este caso, a diputados. O sea, perdemos fuerza nosotros y queda la de presidente sola. Claro, exacto. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la elección del domingo que viene, Diego? Porque, bueno, realmente en el Frente Renovador ustedes son precandidatos, pero pasarán a ser candidatos el próximo domingo. Quizás otra fuerza política, que es el macrismo, sí divide su elección en las internas. Pero, ¿cuál es la importancia que ustedes les asignan a las PASO? Porque recién en octubre elegimos a los diputados. La misma que cualquier elección, hay que jugarse todo por el todo. Porque eso son cumplir las leyes. Hoy, esta elección que viene el próximo domingo es obligatoria, simultánea obligatoria para todos los partidos políticos. Como tal, tenemos que marcar la diferencia. Entonces, hay que el domingo elegir como si estamos eligiendo o como elegimos el pasado 2 de junio. La de octubre, pues, son otras elecciones. ¿No es cierto? Pero las del domingo son las que, bueno, creo, van a empezar a marcar una tendencia. ¿Y a partir de lunes arranca la otra campaña, Diego, o hay que esperar unos días? No, vamos a esperar unos días. Vamos a esperar unos días. Vamos, seguramente, a hablar con ustedes. Después, lunes, martes, ¿de qué ha pasado? Sí. Domingo a la noche ya, seguramente. Bueno, seguramente. Y después le dejamos a la gente descansar un ratito también. Sí, sí. Someterle a tres elecciones a la gente en un año tampoco es tan agradable. No, para nada. Entonces, yo creo que esas cuestiones también hay que ser cuidadosos porque la gente es buena, macanuda, te recibe con toda... Tres y pueden ser cuatro porque la del balotaje... Exactamente. Si hay segunda vuelta en las presidenciales, pueden ser cuatro. Es un poquito cansador, ¿no? Sí. Para no solamente para los candidatos, sino también para la gente que tiene que bancar todo este tipo de cuestiones. Aunque, hoy ya, nosotros que aprendimos a vivir en democracia, sea diferente. Hay menos carteles, menos ensuciar la ciudad, menos todo lo que se daba, aquel folclore de antes, un pasacalle sobre el otro, todas esas cosas, se fueron corrigiendo y es el ejercicio de la democracia. Así que, pero a pesar de ello, hay que estar tranquilos. Diego, ¿cómo ve la situación del país en este momento? Exacto. Ayer se conocieron los datos del INDEC, que se acercan bastante a lo que decía la Universidad Católica Argentina. Es decir, la pobreza que subió casi al 35%. 24,8%. Exacto. Ahí cerquí. Me acuerdo que el gobierno cuestionó los datos de la UCA, pero después el INDEC dijo más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué situación ve que está ocurriendo en la Argentina? Bueno, se sabe eso. El presidente manifiesta que estamos abandonando la crisis, que estamos saliendo y que vamos a empezar a crecer, lo dijo ayer en la rural. ¿Usted percibe eso en su trabajo, en su recorrido que ha hecho durante estos 30 días en la campaña? La gente lo que más le preocupa es la pérdida del valor adquisitivo del salario real. Eso nos pasa a todos. No hay nadie que esté afuera. Si le pregunto un tema, va a decir lo mismo. Seguro. Y le preocupa la falta de oportunidades laborales que hay. Producto de una economía recesiva. No se puede salir de un proceso recesivo pensando en unas tasas de interés como hay. El Banco Nacional es un banco de fomento. Le escuché a veces alguna propaganda que decía, antes de invertir, pregunte cuánto es la tasa del plazo fijo que vamos a hacer. La verdad, inentendible. Que se hable de bajar la inflación a costa de consumir menos. Nunca escuché algo así. Así me parece que el presidente, que puede ser uno de los candidatos que gane la elección o no, debe corregir las cosas que no le dieron resultado. Él dijo que la inflación era cuestión de gente que no era eficiente para gobernar y batimos los récords en la inflación. Y también con el tema de la pobreza. Con la pobreza acentuada, con cada vez que la gente necesite más plata para poder vivir, es un semáforo, pero más que rojo, diciendo, por acá no es conveniente ir, hay que agarrar para otro lado. Entonces esas cuestiones deben ser modificadas. Y es lo que reclama la gente. La gente reclama eso. Que un país necesita ponerse en marcha. Necesitamos un pleno consumo de la economía. Fíjese usted, Gustavo, si nosotros queremos producir y hacer, no podemos tener una economía recesiva. Yo hablé de viviendas. Nosotros no pudimos hacer viviendas. Si usted le pregunta a cualquier intendente, no pudimos hacer viviendas prácticamente estos años que pasaron. Entonces eso trae una recesión en el mismo mercado. Además de no dar soluciones habitacionales, y máxima aún en una provincia joven como la nuestra, pero el quiosquero no vende, el almacenero no vende, el carpintero no hace marco, el techista no hace estructura. O sea, es todo un efecto multiplicador. No se puede hablar de una economía que crezca diciendo para combatir la inflación hay que consumir menos. Al contrario. Y después la opción a eso que el gobierno nacional entregó, dispuso, fue los créditos a tasa uva que terminaron siendo una trampa para miles de personas. Otro capítulo aparte. Esa, cuando vamos a algunas reuniones por ahí, se ve las lágrimas y el llanto de las personas que han tomado esos créditos. Que la verdad que hay que buscarle una solución inmediata al tema. Porque cada vez pagando debe más uva, más uva, más uva, más uva. Vale decir, estoy pagando pero mi capital se va incrementando. Y además que va subiendo la cuota. Y el salario no sube de la manera que suben las cuotas. Entonces todos temas a resolver. Ya alguna vez tuvimos esa experiencia en la Argentina. Con todos los créditos hipotecarios que había y todas las cuestiones que no dieron resultado. ¿Qué queremos inventar lo argentino? Volver siempre a lo mismo. La próxima semana, ahora en estos días, creo que es el miércoles, se van a reunir varios gobernadores, los que apoyan a uno de los candidatos a presidente, que es Alberto. Posiblemente haya algún representante también de nuestra provincia. Le quieren hacer firmar un compromiso sobre las políticas, sobre las obras que necesitan las provincias y demás, pero que esté firmado por el candidato a presidente. Me comprometo yo a esto. ¿Le parece bien eso que los candidatos se comprometan y dejen un documento, sea Alberto, sea Macri, sea Lavagna, o quien sea, para que después en el futuro cuando las provincias reclamen, digan, acá tenemos la firma del... cuando era candidato. La palabra debería ser un documento para quien se precie ocupar un cargo en la política y en cualquier orden de su vida debería ser un documento de la palabra. Pero bueno, como a veces la palabra la lleva al viento, lamentablemente, me parece bueno que lo hagan, que firmen y que se haga el compromiso. Diego, ¿cómo van a ser estos días de cara al espacio? Bueno, mañana muy temprano tenemos que estar en Apóstoles. Tenemos una agenda muy ajetreada, la verdad. Vamos a estar toda la mañana en Apóstoles, a la tarde vamos a estar toda la tarde en varios compromisos que tenemos acá. El martes vamos a estar en el interior. A la mañana estamos en Posada también, en dos o tres cuestiones que tenemos. Después vamos a San Javier, a una reunión que tenemos. Y así tenemos varios lugares todavía, hasta el jueves de la noche, donde empieza el viernes la veda electoral. ¿Va a haber un cierre o no? ¿Un cierre de campaña? No, no, no. Tenemos un acto acá en Posada, un acto grande, pero no se usan más los actos de cierre de campaña, sino estar muy cerca de la gente, como es la metodología del gobierno de la renovación. Estar siempre cerca de la gente, pero no en épocas de campaña política. Siempre cerca.